Música Hoy, en nuestro recomendado turístico, los invitamos a un recorrido por una de las tantas maravillas naturales de Colombia, la Ciénaga Palagua. Música La Ciénaga Palagua está ubicada a 40 minutos del municipio de Puerto Boyacá, en límites de los departamentos de Boyacá y Antioquia. Música Esta es una ciénaga primaria, ya que nutre el río Magdalena. Música En ella se pueden encontrar sitios pantanosos y humedales de vegetación náutica. Música En los sitios pantanosos encontramos gran abundancia de charcos y lodo de consistencia blanda, llamado sieno. Música La Ciénaga de Palagua es un cuerpo de agua de aproximadamente 300 hectáreas. Es un ecosistema donde habitan insectos, reptiles, anfibios y mamíferos. Un lugar propicio para avistar más de 160 especies de aves. El servicio que nosotros prestamos aquí a la gente que viene es un recorrido en la ciénaga y un recorrido en el caño, en el caño Agualinda y en la ciénaga de Palagua. Donde se ven las especies de los animales como es la babilla, la tortuga, se ve el pescado, se ve la garza, se ve el pato, se ve la nutria. Y otras especies de animales que hay como los nicos, las garzas y muchos otros animales que se me escapan de la mente. La ciénaga se conforma de dos partes, de entrada con salida. De entrada el caño Agualindo que viene de la cristalina, dos quebradas y sale por las bocas de Palagua. O sea que tiene entrada y tiene salidero. La siga tiene un kilómetro de ancha por cinco de largo en espejos de agua y tiene la mitad en vegetaciones de bajos y humedales. ¡Gracias!